El ADN del rock está en Flash Black. Saludos rockers y superlativos, yo soy Sergio Albite y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sonidos y Noticias Flash Black. Querido George Medina, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Muchísimas gracias querido amigo Sergio Albite, siempre un placer hacer esta mancuerna. Y pues ya estamos aquí nuevamente, antes de que se me olvide, arroba Flash Black Podcast para TikTok, arroba Medinaudio y arroba Albuitre para Instagram y Twitter para que nos busquen ahí personalmente. Pero hoy tenemos noticias muy cagadas para compartir con ustedes, de Sonidos poco, pero bueno, los sonidos vienen acompañados de las anécdotas de los artistas, no sé si mi querido Serge. Así es mi George, de destacar que hoy estamos grabando en un 10 de mayo, Día de las Madres, aquí en México y en algunos lugares más de América Latina. Este programa, como ustedes lo escuchen, estará debutando el 12 de mayo, pero vamos a comenzar hablando de la mamá de un gran guitarrista contemporáneo. Nos referimos a Tom Morello, de Rage, aquí en Semachín, que precisamente este año van a ser ya la gira de reunión que pensaban hacer en 2020, o sea, llevan aplazándola dos años por cuestiones de la pandemia. Ay sí, güey, y me encantaría poder asistir. Ojalá ese sí se nos haga, porque digo, tú has ido a los últimos toquines más chidos aquí en la Ciudad de México, de lo cual ya estaremos platicando también. Pero ese sí no se me puede escapar, porque llevamos años esperándolo, ya cada vez somos más rucos para llegar a ese momento. Pero bueno, a la redonda seguramente habrá más rucos y chavo rockers como nosotros. Pero sí, hablaremos de Mary Morello, quien es una mujer que crió solita a Tom Morello. Y te decía antes de empezar este programa que yo estaba muy conmovido, porque bueno, en MTV raro, estaban pasando algo interesante. Y fue el From Cradle to Stage, un proyecto que empezó como un libro por parte de la mamá de Dave Grohl. Ya saben, la jonjolí de todos los moles, que en donde habla de su experiencia como ser madre de un gran rockstar, ¿no? Y entonces esto lo llevaron a la pantalla el 18 de abril del año pasado, 2021. Y ahora, pues por el Día de las Madres lo están transmitiendo. Virginia Hanlon Grohl se encuentra con un montón de madres de artistas. Los entrevistan, Dave Grohl a la par en cada uno de estos, me parece, seis episodios. Va contando un poco la historia también de su infancia y el apoyo de su madre. Y pues me encantó, me encantó poder disfrutar de la historia de Tom Morello, güey. Que la verdad, pues es muy, muy conmovedora. Así como la de Geddy Lee, de Rush, que también tiene una cercanía súper importante con su mamá. Entonces creo que esta serie está ahí en Paramount Plus, que bueno, en lugar de ver chingaderas como Acapulco Shore y así que tristemente es lo que más anuncia esa plataforma. Aprovechen para ver esta joya que solo son seis capítulos. Y en donde, pues también nos encontramos con las madres de otros artistas de otros géneros, como lo es Pharrell también. No sé, incluso la mamá del que es el cantante de Imagine Dragons. Y en el último episodio, que ya es donde hablan de Geddy Lee y su madre, pues Mary, que también se llama Mary, por cierto. Pues hay una junta, hay una reunión entre varias madres de varios artistas. 43 Grammys están sentados en esas mesas representados por sus mamás e incluso se encuentra ahí la mamá de Amy Winehouse. Pero bueno, nada más conmovedor. Quería comenzar comentando esto porque me gustó que en este documental mencionan que la música, pues es una rabia que viene adentro. Es algo imparable cuando está en el ADN de los hijos y demás. Y es interesante ver cómo las madres pueden apoyar el proceso de sus chamacos o incluso el obstaculizarlo. En algunos de los casos, pues es lo que hace que lleguen al escenario. Entonces, from the cradle to the stage, de la cuna al escenario, recomendable. Y bueno, pues gracias a todas las mamás en el mundo que nos permiten rockear y seguramente, bueno, tu querida madre también, en paz descansa, mi querido Serge, estará muy orgullosa de hasta dónde has llegado al rock. Ah, gracias, amigo. Sí, cuestionaba bastante mi cabello largo y mis aretes. Porque desde su perspectiva, yo pertenecía a una pandilla. Pero, pero bueno, me da, me da ternura de contar eso porque pues yo obviamente no. O bueno, quién sabe. O bueno, no sabemos. Igual y estás vendiendo drogas por detrás del Instagram de Flash Black. Pero sí, también a mí me ha pasado que mi madre, pues no sé, se espantó mucho tiempo en mi vida porque yo me las tronaba. O sea, o sea, esa es una expresión como de papás de aquí de México, de los 60, 70, bueno, que vivieron su juventud en esos tiempos y pues es de los marihuanos, ¿no? Básicamente. Sí, fíjate que sumando y para cerrar este segmento de las madres, en los recientes documentales de Rush sale entrevistada a la mamá de Geddy Lee. Y sí es alguien que siempre se expresa muy bien de su hijo, que siempre le expresó su apoyo. Y también la mamá de Tom Morello en los conciertos que daba la banda, sobre todo por ahí en los 90. Ella luego los presentaba en los conciertos y decía y a continuación la mejor banda del mundo, Ray Chakens the Machine. Porque obviamente para toda madre, pues la banda de su hijo siempre va a ser la mejor del mundo. Claro, qué chingón. Pero bueno, una madre con los pantalones súper puestos porque además pues Tom Morello nunca fue una persona insegura a pesar de ser hijo de una relación interracial que tristemente tenemos que seguir subrayando estas cosas. Pero bueno, su padre de origen africano y ella pues blanca y de Illinois, pero de los lugares más conservadores de por allá. Y como decía al principio, pues criándolo en solitario. Entonces una guerreraza y aparte que también se echó en su juventud a los 20, sus viajes sol a Europa, a África. Imagínate lo que era para una mujer en esas épocas estar dando el rol solas y además pues luchando siempre por los derechos humanos. Entonces ella fue la que le logró transmitir esta ideología a Tom Morello. Que bueno, creo que podremos adentrarnos más en la historia de él y de su banda Rage Against the Machine a final de temporada, pero todavía faltan un par de capítulos para eso. Ah, bueno, sí, qué gran primicia. Oh, yeah. Oye, y precisamente que Rage Against the Machine va a estar de gira ya este año hablando de tours, uno que siempre mencionamos mucho en Sonidos y Noticias Flash Black. Y esa raíz de mofarnos de Vince Neil es la de Motley Crue que va a ser con Def Leppard, Joan Jett y Poison que van a ser por Estados Unidos y que además quieren llevar a Europa, Sudamérica, Asia. Bueno, eso es lo que dice Phil Collins, guitarrista de Def Leppard, que tiene 65 años de edad y no sé si lo has visto porque tiene un físico impresionante. O sea, se quita la camiseta en los conciertos porque está súper mamado, está bien marcado. Sí, entrena así durísimo, hace como box y muay thai y toda esa onda. Ajá. Entonces tiene un físico, la verdad, impresionante. 65 años y pues yo creo que sí es un poco la envidia de Vince Neil, aunque este no lo diga, obviamente. Pero dice que son un equipo, ¿no? Que todas estas bandas van a estar en la gira por Estados Unidos, son un equipo y que por eso mismo quieren que Vince Neil esté bien físicamente, que actualmente se está preparando ya para el tour. Y justo por eso van a llevar un entrenador en la misma gira, güey, para que pues ahorita, si bien se está preparando Neil, pues para que le siga macheteando en el tour, güey, y no se nos venga para abajo porque ves que mencionamos que el año pasado en algunas presentaciones sí se veía, además de que tenía sobrepeso, que bueno, eso es algo que podemos padecer todos. ¿Cómo afectaba más bien su desempeño al ejecutar en la voz? Porque la respiración era algo que se veía muy afectada por ello. Entonces hemos sido reiterativos al respecto. No es que seamos gordofóbicos, pero bueno, empezamos burlándonos un poco de su exceso de tamales, recuerdo. Y bueno, pues la pandemia ha pasado y pasado. Entonces ya van dos años de que venimos comentando eso, güey. Sí, y es que sigue igualito. Bueno, al menos hasta donde nos quedamos. Pero ya va un tiempo en que no sabemos nada de Vince Neil y cómo está físicamente. Entonces yo creo que sí le está entrando duro al gimnasio y pues más que nada preparándose físicamente por salud para estar chido en este en este tour. Que después viene Poison, Joan Jett y pues Motley Crue es el acto estelar. Sí, creo que debemos irnos a subrayar las declaraciones de Joan Jett, güey, ¿no? Para variarle un poco y para que no digan otra vez. Güey, dijo cosas muy, muy chingonas, muy interesantes. Sí, Joan Jett, que por cierto ya hablamos de ella en un episodio de Flash Black, en Mujeres Rockers. Exacto. Una mujeraza que es feminista 100% va a estar abriendo este tour de Motley Crue y Def Leppard con su banda The Black Hearts. Y en una entrevista que dio a Rolling Stone le preguntaron que qué opinaba de compartir el tour con integrantes de bandas que han sido acusados en tiempo pasado de misoginia. Y entonces ella dijo que pues los actos misóginos son algo que prevalece en el mundo del rock y que probablemente se va a mantener. Dijo que lo único que puede hacer como mujer es salir a dar un concierto y ofrecer su perspectiva, una muy distinta a lo que van a ofrecer las demás bandas de hombres. Entonces, hacerlo a su manera y la cito, dice si tuviera que eliminar a todas las bandas problemáticas, quedarían pocas. Entonces, pues ajá, entonces más bien como que se resigna, lo acepta, pero a la vez como que sí trata de pues dar una mirada diferente a lo que te puede dar Motley Crue en sus canciones de Girls, Girls, Girls. Y también señaló que cree que ya hay menos misoginia en el rock a como se daba en los 80, pero esto especificó y fue muy reacia a esto, que eso no quiere decir que cambie a las personas que en los 80 eran misóginas, que quizás siguen siéndolo, pero ya no se manifiestan públicamente en sus canciones. Muy interesantes palabras y creo que eso es lo mejor, no hacerse chiquita y no voy a estar por detrás de ellos, sino no, yo voy a tomar el escenario como siempre lo he hecho desde las runaways y ponerme a la par o incluso arriba de ellos, demostrándoles que también discursivamente pues hay más fondo que forma. Sí, la verdad es de admirar Joan Jett porque sigue haciendo gran música, aparte sigue rindiendo increíblemente en el escenario y tiene una gran mentalidad, al menos desde mi forma de ver. Epa, venga, no, igualmente coincido. Pues ya hablando de las giras, pero las que sí se están realizando, pues Metallica, ¿no? Que quizás nuestros queridos amigos de Brasil pues están muy enterados de esto, una de nuestras principales audiencias, hay que decirlo. Ájale. Y pues el sábado pasado en Curitiba, en el Estadio Coutupea Radio, pues que estaba acá tocando Metallica, güey, y estaba presente una mujer con 39 semanas de embarazo llamada Joyce Figueiro y tras, güey, que empieza la labor de parto ahí. O sea, yo había escuchado la de que en el metro, en la combi, en la banqueta, en la vecindad, pero para ir en un concierto de Metallica y como ella misma declaró al son de Enter Sandman, eso sí, único. A las 11.15 de la noche del 7 de mayo del 22, nació este chamaco, el cual, pues no, no tengo presente su nombre, pero seguramente le pondrán Metallico o no sé, Couto por el estadio o algo así. Ajá. Oye, pues va a tener una gran anécdota que contar ese chavo, güey. No, no, sí. Ya cuando tenga 12 años ya seguramente Metallica ya fue, pero pues no, pues que en una banda de un concierto Metallica. Todavía van a estar las playeras, güey, que venden en H&M y así, güey, no te preocupes. Ah, sí. Ya va a ser vintage, pero pues ya rocker, ¿no? De playera acá, de tienda departamental, pero rocker. Sí, la neta no sabía de algo parecido. Siempre he escuchado que incluso en los conciertos se hacen bebés. O post-concierto, ya todos alcoholizados y excitados por el concierto. Exacto, pero jamás que había nacido un bebé en un concierto. Que Metallica ya tiene ahí otra anécdota que compartir. Ya fueron la noticia, gracias. Gracias a eso otra vez. Sí, hasta en eso tienen suerte, güey. La mercadotecnia los acompaña. Y obviamente, pues estos posteos en las redes, pues ya ellos los retuitearon, los compartieron. Y pues es un hecho digno de contarse. Oye, pues hablando de giras, mi querido Serge, pues una que acaba de pasar por acá, que estuvo de calidad, y que nuevamente se repite la historia, yo me lo perdí, y tú asististe. Así es que venga la reseña. Acreditado, por supuesto, por Flash Black Enterprises. Oye, sí, muy rifado. Fui al concierto de Smashing Pumpkins aquí en la Ciudad de México. Ofrecieron cuatro conciertos. ¿Qué te acuerdas que había mencionado aquí que ya me la había pelado porque no tenía boleto? No había conseguido, porque se estaban vendiendo muy rápido. Pues gracias a Flash Black pude ir, venga. Yeah. Yes, venga de ahí. Y estuvo súper chingón. Billy Corgan, la neta, todavía se rifa increíblemente. No solo en la voz, sino también en la ejecución de la guitarra. Se echó ahí unos solos muy rifados. También vestido de negro con el mameluco ese inmenso. Acompañado también de grandes músicos como James Aija, que también es de los clásicos de Smashing Pumpkins. Y Jimmy Chamberlain en la batería, que sí me impresionó un buen... Qué gran calidad, cómo matiza. Es bastante elegante ese güey. Y tocaron pues clásicos de la banda, Tonight, Tonight, que se la echaron en versión acústica. Today también, la de Zero, la de... The world is a man, fire, den, 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 den. Rolón, güey. Sí, también de Sam, de sus primeros discos. Así como también de los más recientes, que ya no son tan ovacionados como los primeros. Pero creo que sí tienen algún toque ahí de calidad, una que otra rola chida. Y pues hicieron cuatro fechas en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Casi todos los llenaron. Bueno, yo creo que todos los llenaron. Alrededor de unas 12 mil personas los vieron esta vez. Y me siento afortunado de haberlos visto porque la vez pasada que los vi fue en el 2012. Y me decepcionó. Solo venía Billy Corgan de la alineación clásica. Pero pues felicidades a la banda. Porque realmente se rifa muy bien en la ejecución. Han pasado los años, pero lo siguen haciendo bien. Y Billy Corgan lo felicito por el boss error. Que todavía tiene. Caso contrario a otros músicos que ahorita la están sufriendo en eso. Así como decíamos de Vince Neil. Sí, me decías fuera de la grabación que ya hay ahí un poco una polémica. El famoso, pues ya díganle, ¿no? Sí, sí. Resulta que Bon Jovi está de gira. Y pues John Bon Jovi, su cantante y creador de la banda, también la está sufriendo bastante. Justo Justin Hawkins, guitarrista y cantante de The Darkness. Quien, por cierto, tiene un canal de YouTube llamado Justin Hawkins Rides Again. Muy buena. Donde comenta, analiza, habla de bandas, discos, conciertos. Expresa su opinión. Y esta vez habló sobre Bon Jovi. Y dijo que realmente su voz está muy rara. Que se nota que está cansado. Que está como incómodo. Que parece que tiene una lesión en las cuerdas vocales. Aunque él cree que tal vez no sea algo médico. Sino quizás se trate de un poco de ansiedad. Mancha. Esa es la teoría de Justin Hawkins. Que sugiere que alguien le tiene que decir a John Bon Jovi que, por favor, ya se detenga. Porque yo vi unos videos donde están cantando las clásicas de It's my life. Y todas esas de Living on a Prayer. Imagínate que esa canción de Living on a Prayer ya no llega. Y toda la banda ya se tuvo que bajar en tono para que justo John Bon Jovi ya no luzca tan mal. Pero sí, la verdad es que se siente incómodo incluso uno como espectador. De ver solo un video de YouTube. Mancha. Que toda la banda se ve incómoda. Porque John Bon Jovi ya no la está armando. Y Justin Hawkins dice, me entristece verlo así. Estoy seguro que todos estamos decepcionados. Dice que si él estuviera trabajando para él. Le diría que considerara parar. Cancelar la gira y buscar ayuda médica. Híjole, pues este sí ya me suena al viejo truco de... Pues vamos a declararlo públicamente a ver si así agarra la onda, ¿no? Porque, pues sí, o sea, lo que decía del famoso ya díganle. Porque no manches ya expresar esa preocupación que en los videos se vea reflejado. Y bueno, por supuesto, las cuerdas se estresan. Así como se manifiesta de muchísimas formas el estrés y la ansiedad, ¿no? Pero yo creo que el hambre es canija y seguramente muchos de los que están asistiendo a la gira no están enterados de este hecho, quizás se empiecen a enterar a partir de ahora. No por Flash Black, obviamente podría ser, podría ser el caso. Pero, pues no sé, la nostalgia mueve y no quiero especular, pero ya han de estar en un punto en que prefieren parar y, pues no sé, recalibrar a seguir adelante. Y ahora sí que con esta pena ajena y esta vergüenza, ¿no? Profesional. Sí, qué mala onda, la verdad, pobre de John Bon Jovi, que pues por años mantuvo un gran estatus como vocalista. Incluso también se alejó siempre de los escándalos, pero ahorita ya, pues está en el escándalo sin ser un escándalo. Por, pues por su propia calidad vocal, pero pues también es la vida, ¿no? La vida misma, mi querido Serge. Y bueno, pues ya de paso mencionar que en el 2018 entraron al Salón de la Fama del Rock y con ese pretexto, pues nos vamos directamente a hablar de los que fueron los nominados para esta inducción que se llevará a cabo, si no me equivoco, el 30 de junio del presente año. Y pues nuevamente la polémica, ¿no? Porque se quedaron fuera unos que otros que, pues bueno, para Flash Black es muy doloroso. Y entraron unos más que en el mainstream, digamos que, pues, jalan más gente, ¿no? Pero porque no sé si sea más reciente o sea un pasado reciente, pues. Yo creo que sí. Sí, por ejemplo, vi que entró Judas Priest, quien estaba ya en su segundo o tercer intento de entrar ya al Salón de la Fama. Ya por fin se armó. Felicidades para ellos. Sí, qué bueno, güey. Pero no manches, vi que entró Eminem. ¿Qué onda ahí, güey? Puta, pues sí. El que más votos tuvo y que ya será nombrado ahí miembro estelar o bueno, la banda. Durán, Durán, güey, con 934 mil 880. O sea, ahí sí no sé de dónde sacaron a los fans porque tampoco creo que sean así muy, muy de la web. O sea. Sí. Luego en segundo lugar con más votos, Eminem con más de 684 mil. Algo que nos debe de dar gusto y que mencionábamos también el de Mujeres Rockers, que solemos confundir con Joan Jett, a quien también mencionamos hace un ratito. Pat Benatar, güey, con 631 mil votos. Y también creo que viene tarde su inducción. Sí, muy tarde. Entra también Eurythmics, que es buena banda, pero pues no sé si muy rockera, la verdad. Dolly Parton, que pues creo que es como clásica del country. Y entró Judas Priest. O sea, lo estoy diciendo en el orden. O sea, Judas Priest después de Dolly Parton. O sea, qué diablos estaban pensando. Luego Carly Simon, que la verdad pues no tengo el gusto. Música setentera. Sí. Lionel Richie. Eh, no sé si merecido, pero güey, desplazó a Divo. Divo se quedó a unos 50 mil votos de poder entrar, güey. Que digo, se dice fácil, ¿no? Pero quienes se quedan fuera. Rage Against the Machine. Digo, que nos interesan, ¿no? Porque pues también está Kate Bush así. Rage Against the Machine. A Tribe Called Quest. Los New York Dolls. Beck. MC5. Oh, mancho. Y Fela Cuti, cabrón. O sea, el rey del Afrobeat. No, ahora sí se la mega prolongaron, cabrón. Sí, no, y también pobres de los New York Dolls, porque ya llevan bastantes años siendo nominados y nomás no se les hace. Sí, pues ya llevan varios años en que no pueden entrar en el encaje que solían usar, entonces ya no se pueden presentar cuando los metan al Salón de la Fama con ese famosísimo atuendo, ¿no? Pero bueno, pues esto nada más para la polémica y el morbo con nuestra muy particular opinión también. No tienen ustedes que compartirla, ¿no? Obviamente. Habrá quien diga, no, pues Eminem, súper merecido. O sea, muy bien, muy bien por él y su película con Kim Basinger. Sí, no, que aparte es otro como que ya se restiró ahí la carita un poco. Que yo creo que debe tener nuestra edad ese güey, un poquito más, güey. Ajá, yo creo que por allá, güey. Tiene un restaurante de sándwiches de espagueti, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Sí, 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 creo que en Nueva York. Ájale. Pues ya le supo invertir. Una felicitación para él. Pues también a él le pasó que se pasó de tamales un rato, ¿no? Y luego ya tuvo que bajar. O sea, es típico que salieron también imágenes de él así gordito. O sea, a todos nos pasa. O sea, a veces hasta en los propios TikToks decimos, no mames, güey, mi papada ahí sí está. Papadópolis, bien griego, güey. Pero digo, pues hay grados, ¿no? Hay grados. No, pues una felicitación a todos los... ¿Gordos? No, a todas las bandas que van a entrar. En especial a Judas Priest, de quien soy muy fan, que por fin ya se les hizo. Iron Maiden, que también lleva años y un gran representante del heavy metal. Y no está todavía, pero sí está Eminem, güey. Pero bueno, pues ya. Cada quien, ¿no? Ya ni pedo. Yo no juzgo, pero cada quien. Y felicitaciones a aquellos pasados de peso que en la timba, como decía el papá de una exnovia mía, llevan un Ferrari de tanta inversión que le han puesto a la comida. ¿Cómo? Y lo decía muy cagado, güey, muy orgulloso. Oye, pues ya para cerrar, una nota que no tiene nada que ver, pero que está chida, la verdad. Me encantan las notas que tienen que ver con rockeros que ya no están en esta faz de la tierra, pero que su marca es imborrable y siguen aportando cosas. Y esto va en razón de una idea que diríamos ahora con un término coloquial millonaria que tuvo Frank Zappa en su momento, porque pues ya lo sabemos, era como el ajonjolí de todos los moles de aquellas épocas desde los 70 y se codeaba con todo el mundo como ahora lo hace quizá Dave Grohl, ¿no? Y él pues era, era chilaquil, o sea, era amigo, o sea, era Chile de Jimi Hendrix, el cual, bueno, pues era fan del compositor barroco George Frederick Handel y de ahí basó mucho de su gusto musical. Curiosamente, el señor Frank Zappa, y se menciona en su autobiografía, es muy interesante, tuvo una faceta también en la que se clavó muchísimo en los compositores clásicos, pero en su caso era con Edgar Varese, conseguía discos por ahí escondidos en tiendas de viniles y fíjate que su estimulación musical pues vino a partir de ahí, ¿no? Un caso que es paralelo a lo que comentamos en la próxima entrega de Flash Black con Charlie García. Exitoso músico argentino, del cual pues en el próximo programa estaremos hablando para que se preparen, está muy chido y tendremos un gran invitado. Y entonces a Frank Zappa se le ocurrió, que por cierto Frank Zappa empezó, es otro de los que empezó siendo baterista antes de ser guitarrista y cantante, y se le ocurrió pues ya siendo chilaquil de él, oye güey, pues deberíamos de sentar a este güey, idea millonaria, y como Jimi Hendrix, como lo hemos comentado, no sabía leer música ni escribirla, pues sentarlo con un letrado en ello y que traduzca todas las ideas que hay en el universo mental y emocional de Jimi Hendrix y que eso pues se lleve a ejecutar distintos instrumentos, cosas que grandes como Michael Jackson, quizá Mozart, pues podían hacer, ¿no? Y pues pretendía hacer eso justo después de que Jimi Hendrix terminara la gira en la que lamentablemente falleció, pero imagínate hubiera sido una entrega impresionante y pues su genio musical hubiera quedado respaldado por un multiverso de sonidos que todavía más marcarían lo que él lograba hacer simplemente con la guitarra y con su intuición e instinto, ¿no? Sí, me llama mucho la atención de lo que hubiera podido ser porque Frank Zappa, un músico muy ecléctico y experimental, junto a alguien que también lo era así, pero era más enfocado en el blues, en el rock and roll, más directo y lineal, por decirlo así de alguna manera, creo que hubiera sido una gran conclusión porque Frank Zappa, pues digamos que sí se extendió hacia lo psicodélico, un poquito hasta avant-garde diría yo, progresivo, y entonces esa fusión con Jimi Hendrix si hubiera sido apoteósica, así tal cual, apoteósica. Bájale, buena, ¿eh? Vámonos. Pues ya para cerrar esta nota, pero creo que quedó muy bien para hablar de lo que significa el oído absoluto, ya medio que lo deslizaba ahorita, Mozart, Michael Jackson lo tenía, seguramente Jimi Hendrix, y es el caso de Charlie García, el cual es un músico argentino que en México no hemos valorado como se le tiene valorado en otros lugares de Latinoamérica y por supuesto en Argentina, y el próximo jueves estaremos hablando de él, una entrega muy emotiva con nuestro querido Nacho Quirarte, muy, muy letrado en todas las etapas de Charlie García, él también nos acompañó en la entrega de Paul McCartney, pero creo que quedó a pedir de boca, ¿no? Sí, me gustó mucho hacer ese show, aprendí demasiado de Charlie García, de quien yo sabía muy poco, creo que me uno a ese público que dices que en México no estábamos muy bien informados de su carrera porque llegó, digamos que tarde, digamos que ya llegó en el ocaso de su camino musical aquí a México, pero me instruyó bastante y me divertí mucho haciendo ese show, amigo. Sí, e invitamos al propio Charlie García a que escuche esa entrega, porque ni él mismo ya se acuerda de sus propias vivencias, de tan frito que está. Sabemos que ustedes apreciarán mucho este lanzamiento, esta entrega, este episodio. Y así nos despedimos ya, mi querido Serge, arroba Flash Black Podcast y arroba para Instagram. Flash Black Pod, cómo no. Ahí estamos, búsquenos y por favor compartan nuestros contenidos porque están chidos. Sí, 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 hay que estar orgullosos de ellos, cómo no. Sí, güey, ahí la llevamos y estamos muy agradecidos con el público de TikTok también. Nos estamos rifando ahí en hacer entregas fácil y rápidas que se complementan con nuestros episodios y al parecer pues están pegando con tubo y están gustando. Entonces, pues así nos despedimos, mi querido Sergio Albite. Muchas gracias, excelente martes, aunque ustedes escuchan en jueves, pero ya saben, ya aclarábamos, es Día de las Madres por acá. Y un abrazo a todas las madres que han parido a los grandes del rock y que han permitido o no que estos se expresen. Hasta luego, amigo, y saludos a todos. Felicidades a las madres del rock. Adiós. Flash Black, un podcast 100% satanizado.